Y usted ahí que me está mirando en su casa, si tuvo una experiencia con Dios, usted no tiene que ser el mismo. Cielos abiertos, unos minutos de bendición para el alma, con el pastor Jorge Levesma. Dios quiere ayudarte. Cuando uno viene a estar con Dios, cambia. Muchas cosas cambian. ¿Usted se acuerda cómo era antes de caminar con Dios o no? Bueno, la Biblia habla de la diferencia que hay entre nosotros antes y después de empezar a caminar con Dios. Ahora, me llama la atención cuál es la diferencia que marca Dios en este sentido. ¿Usted no es el mismo o sí? Y usted ahí que me está mirando en su casa, si tuvo una experiencia con Dios, usted no tiene que ser el mismo. Si usted empieza a leer la Biblia, está con Dios, le gusta, simpatiza, usted necesita un nuevo nacimiento. Cuando usted se acerca a Dios y le dice, Señor, quiero empezar de cero, quiero nacer de nuevo, usted va a tener una experiencia de recibir a Cristo en su corazón y comenzar una vida nueva. Les digo, es algo muy especial. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el antes y el después suyo? ¿Usted se acuerda cómo era usted antes o no? Bueno, la diferencia no es sólo que ahora estamos cargados de amor, que cambiamos tal vez nuestro lenguaje. La diferencia principal está en que ahora somos hijos de Dios y que nuestros nombres están anotados en el cielo. Tenemos entrada libre al cielo. El día que nosotros nos vamos de esta tierra, no vamos a estar dudando a dónde vamos. ¿Por qué? Por la obra de Cristo en la cruz y por el perdón de la sangre de Cristo en nosotros, entramos al cielo, ¿sí o no? Pero, en cuanto a lo que hay en nuestra alma, hay una tremenda diferencia entre el que tiene a Dios y el que no tiene a Dios. Fíjese que cuando Dios habla de usted antes y de usted ahora, dice, En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, escuche, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sabes? Las personas viven, los que no tienen a Dios, el que está sin Dios, está sin esperanza. La marca de diferencia en el alma de los que han tenido una experiencia con Dios y son hijos de Dios nacidos de nuevo, es que tienen esperanza. No, pero conozco gente que no es cristiana, que tiene esperanza. O sea, no, tienen esperanza porque el hombre necesita esperanza para seguir respirando, para seguir creyendo, para que su ánimo se sostenga necesita esperanza. Pero el tema es que cuando no tenemos la esperanza en Dios, nos agarramos a cualquier cosa que flote. Esperanza en el horóscopo, bajoneado porque el horóscopo le dijo que le iba a ir mal. Esperanza en alguna promesa que alguien le hizo. No sé. ¿Sabes? La Biblia es muy clara con respecto a eso de la esperanza. La Biblia dice que nosotros nacimos de nuevo para que tengamos esperanza, la esperanza de Dios. Observe cómo dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo, para una esperanza viva. Claro que tiene que ver con Cristo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo resucitó, yo tengo una esperanza viva. Ahora, si hay una esperanza viva, ¿cómo serán las otras esperanzas? Yo creo que hay esperanzas muertas. Son las esperanzas de cosas que no vienen de Dios. Son las esperanzas con las que miramos aquí abajo. Hay una esperanza viva. Y hay muchas esperanzas muertas. La esperanza viva apunta hacia arriba porque dice Jesucristo, mediante el cual creíste en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Esa es la esperanza viva, cuando nuestra esperanza está colocada en el cielo. Hablemos un poquito de las esperanzas muertas. Dios habla muy fuerte cuando habla de la esperanza muerta. Gente que confía en otras personas, confía en otras personas y desconfía de Dios. O sea, parte de Dios. Gente que confía en doctrinas políticas, en partidos políticos, confían en las riquezas o confían en la influencia, confían... Bueno, después veremos una lista de todas las cosas que son las falsas cosas que te dan esperanzas. No, mi vecino me dijo que me va a dar un plan. Ah, no, yo la verdad que tengo influencia, soy amigo de un funcionario que me va a dar un puestito. Un puestito de pancho tendría que poner y empezar a trabajar y lograr una... La esperanza de acá abajo es una esperanza que se cae. ¿Cuántos me entienden? Esperanzas de confianza en cosas que no son Dios. Esperanzas muertas. Dios dijo así en Jeremías 17. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. O sea, su brazo es su fuerza, su capacidad de lograr cosas, las mira en la carne, en las cosas naturales. Y su corazón se aparta de Jehová. Está muy retórico, se lo leo en Nueva Traducción Viviente que es más clara. Dice, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Sabe que escuché a gente que agarró así, como una tabla cuadrada? Dice, listo, no confío en nadie. Tu papá te dijo que no confío en él, él es hombre. Mira que tu esposa no confía en ella tampoco porque es un maná. No, 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 no. Dice que es maldito aquel que quita su confianza de Dios, aparta su corazón de Dios y empieza a confiar en cosas terrenales o naturales. A eso se refiere. La gente que tiene apoyada su vida en esperanzas muertas y no en la esperanza viva, le pasa eso que dice acá. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Está hablando de desiertos. Y le va mal. No sé si le pasó a uno, le pasó a una vez que usted habla con alguien y dice, ¿y cómo ando? Mira, ¿ando con una sal? A ese le falta poner la esperanza en las cosas de Dios. Porque dice que vivirá en tierra salada y despoblada. La misma le leo en otro versículo. Estamos haciendo un paseo. Ahora la traducción al lenguaje actual. Para que vayamos entendiendo dónde apunta. Dice, maldito quien confía en los demás. Maldito quien confía en sí mismos, más que en Dios. Y maldito quien se aleja de mí. Y mira la descripción. Son como las espinas del desierto que nunca disfrutan del agua porque viven en tierras áridas donde nada crece. El que no tiene la confianza en Dios está condenado a no disfrutar nunca la frescura de los ríos de Dios. Porque está esperando no sé, golpeando un bombo a ver si el funcionario le da algo o haciendo llamadas a gente conocida para que le ayuden. ¡Ey! Dice que los que creen más aquí abajo que en el cielo dice, van a vivir en tierras áridas donde nada crece. Nunca disfrutarán del agua como esas espinas del desierto. Pero el que tiene la esperanza puesta en Cristo, Jesús, dice, pero benditos sean aquellos que sólo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Extienden sus raíces hacia la corriente. Tienen hacia dónde ir. El calor no les causará ningún daño. Luchas, problemas, conflictos. A los demás los secan, pero a usted no. Porque usted tiene las raíces puestas en Dios y echa sus raíces hasta las corrientes del río. Sus hojas estarán siempre verdes. Un día les enseñé que las hojas se refieren al aspecto del árbol. Usted va a estar activo, animado, con ganas. Se lo va a ver bien, bien parado, bien plantado. Sus hojas siempre estarán verdes y todo el año dan frutos. Pero viendo los amos de esa chica, viendo sus amos, que había salido un demonio. No, no, no. Que había salido la esperanza de su ganancia. La esperanza de su ganancia. Era un bicho, era un demonio. No, ¿cómo van a creer en demonios o qué sé yo? Hay gente que inocentemente pone su esperanza en cosas y no sabe que puede haber demonios detrás. Tiene cuatro añitos y desde hace tres meses tenía una alergia en la pierna. En el día de ayer oró la mamá con su líder y la alergia desapareció. Desapareció totalmente. Quiero ver si en televisión tiene y nos pueden poner la imagen. Miren, esa es la imagen de la pierna de Tiziano y ayer el Señor hizo el milagro y se llevó esa alergia que tenía de hace tres meses. Tres meses con esa alergia. Le picaba mucho, le ardía. Acerca el micrófono. Le dolía las piernas. Le dolía las piernas. ¿Y ahora qué sentís? Ah, tiene ver. ¿Y ahora qué te dice que siente? No, nada. No siente nada. Está contento. Puede correr, puede saltar, puede hacer de todo. ¿Cuánto bendice al Señor? Por este milagro. Acaba de ver la foto de que esa pierna estaba totalmente manchada por la... Mire eso, mire eso. Y ahora su pierna está completamente sana para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Él es David. Hace tres meses tuvo un accidente con su moto. Vino esta tarde caminando lento. No podía hacer nada. No podía subir la escalera. No podía hacer nada. Y para la gloria de Dios, Dios llevó toda valencia, toda información. Él solito está caminando. Nadie se lo pidió, pero él sabe que tiene que darle la gloria a Dios. Eso no podía hacer. No podía hacer. Te da mucho dolor. ¡Wow! Yo siento que Dios está experimentando el fuego del poder de Dios ahora y Dios está tocando tu corazón. Recibilo. Cerra tus ojos y recibe ese abrazo del cielo. Dios te toca. Dios te toca. Dios te toca. Dios tiene propósitos mayores. Dios te sanó y te mostró su poder para hacer cosas mayores con tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Bendiga al Señor con un aplauso. Ella es Sabrina. La semana pasada tuvo un accidente en la moto. A causa de eso quedó con dolores en el cuello, en la espalda. Vino con esto a la iglesia hoy. En el momento de la oración le dijeron que se pruebe. Se sacó y empezó a mover el cuello de un lado para el otro y el dolor desapareció completamente. ¡Desapareció Sabrina! ¿Amen? ¿Qué se siente ahora? ¡Move tu cuello! O sea, así, para allá, para allá. Mirá para la izquierda, para la derecha. Eso no podías hacer. Te dolía muchísimo. Y ahora, estás sana para la gloria de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro ahora que el Señor te guarda de todo accidente y ahora te restaura completamente. Bendiga al Señor. Completamente sana para la gloria de Dios. Nada es imposible para Dios. Te invitamos a conocerlo cada domingo. Miles de personas disfrutan en nuestras reuniones de una verdadera fiesta. Gozo. Personas libres de vicios, de depresión y de enfermedades. Te invitamos a venir este domingo a las 7 y media, 9 y 11 de la mañana. Por la tarde, a las 3 y media, 5 y media y 7 y media. Iglesia Cristiana Internacional. Avenida Edison 1250. Resistencia. Te esperamos. Declaro en el nombre de Jesús bendición sobre cada televidente. Yo te bendigo ahora y declaro que los planes que Dios tiene con tu vida son planes especiales, son planes de amor, son planes que apuntan a un futuro bendecido y a darte una esperanza, dice Él con sus propias palabras. Así que yo declaro ahora que los planes de Dios en tu vida se van a empezar a cumplir. Te pido que les des sabiduría para poder caminar de acuerdo a tu voluntad y que sus oraciones sean palabras dirigidas al corazón de Dios para hacer la voluntad de Él. En el nombre de Jesús declaro que tus mejores tiempos están comenzando justo ahora. Que Dios te bendiga.